Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi vida. Pero, ¿y entonces, doctor? ¿Cuánto tiempo pueden demorar esos estudios? Una semana o dos, pero mañana le van a dar los resultados. ¿Es algo grave? No, no nos adelantemos. Digamos que es algo un poco curioso, pero es atendible. Sí. No, pero permita que hagamos los estudios y ya vemos, no sea ningún problema. Está bien, confío en usted. Muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. ¡Alba! ¿Pero cómo te permitiste hacerle una cosa así? Mira, con mi hermana sé lo que quieras, pero con mi vida no te metas. ¡Jalupe, avalla! Veo que ya hablaste con tu hija. Hablé con mi hija y no vine con un cuchillo porque Lázaro no me dejó. Pero, ¿por qué siguen con ese juego absurdo, Alba? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que se entere? ¿Una semana? ¿Un mes? Va a ser un golpe duro para ella. Pero todo va a ser como debe haber sido hace 25 años. Va a tener por fin un padre, su padre. Y vos vas a recuperar a Lázaro. Y vos, Amparo. ¿Por eso lo hiciste? Sí. ¿Acaso no es eso lo que siempre quisimos vos y yo? No hace precio. No hace precio. Si mi hija se entera, me va a odiar. ¿No podés entender que me va a odiar y que yo me voy a morir? ¿Que no puedo vivir con eso? Pero, Jalu, ¿cómo me haces una cosa así? Bueno, bueno, ¿sabés por qué lo hice? Porque estoy tratando de ayudarte, Alba. Nada más que por eso. Abrí los ojos, mujer, por favor. Salud. ¿Siempre tomás solo vos? No te asustes. Vine a saludarte solamente. Y te traje algo. Espero que te guste. Gracias. ¿No lo vas a abrir? No. Quedate tranquilo. Si querés seguir sufriendo por Mora, es tu elección. Rosa, no sé qué decirte. De verdad que no sé. Decime que no querés seguir sufriendo. Decime que querés estar conmigo, que querés que festeje con vos, que venga hoy a la noche. Decime eso. No. No podés. Rosa. ¿Qué? La pasamos bien. La pasamos muy bien, pero... Sí, sí, la pasé. Ya sé, ya sé. Ya sé. Ya sé. Ahora, si sabías que la cosa no iba, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué necesidad tenías de humillarme como lo hiciste en la fiesta? ¿Por qué? No importa. Yo igual estoy acostumbrada. Vos sabés. Rosa, yo no te quiero... Pero me quedo tranquila. Me quedo tranquila. Porque yo sé que tarde o temprano te vas a dar cuenta que no decías a Mora tanto como vos creés. No entiendo qué me querés decir. Eso. No entiendo. Ya lo vas a entender. Porque es así. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Al hospital no fue. Hablé con el médico. ¿Dónde estará? Alba. ¿No creés que es hora de que sepa la verdad? No. No, no. Hay que decírselo. No. Aunque la perdamos, hay que decírselo. Yo también la quiero. Vos no la podés querer. Pero no puedo evitarlo, la quiero. Mirá, andate, Amador. Déjame sola, yo la voy a encontrar. Ya se me va a ocurrir qué decirle. Dejá. Alba. Vamos. Te llevo a tu casa. Vamos. Ay, me duele, Luz. No puedo parar de temblar. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No, tenés que tranquilizarte. Ya te vas a hacer esos análisis, va a salir todo bien. Tenés que estar tranquila. Hola. Soy yo, Luz. Quiero hablar con Mora. Se está bañando en estos momentos. Luz, no me mientas. De verdad te digo, se está bañando. Ahora cuando termine yo le aviso y te llama. No te creo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me quiere atender? Espera un minutito. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Por qué no querías hablar conmigo? No, lo que pasa es que me estaba bañando. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños de nuevo. Gracias. Y... Y gracias por la torta. ¿Cómo estaba? ¿La probaste? Muy buena. La verdad que... No, la verdad que no la pude probar. Silverio, me la secuestro. ¿Vos estás bien? Sí, ¿y vos? Sí, todo bien. Bueno. Hace tiempo que yo no festejo un cumpleaños y... Este año quería... Quería hacer una reunión. Qué bueno. Quiero que vos estés conmigo esta noche. Venís. Yo sé que... Es confuso y que juré no acercarme más a vos, pero... Vení, por favor. No me preguntes cómo sigue después. Está bien, voy a ir. Te espero en el tablado. Bueno, chau. ¿Por qué ahora? ¿Quiere que vaya? Me invito al cumpleaños. Quiere que vaya justo ahora que estoy así. Bueno, era lo que querías, Mora. Tenés que tranquilizarte. Era lo que querías. No, pero no así. No quiero así. No sé qué tengo. Se me cae el pelo. Metí a mirar las manos. Capaz me estoy muriendo. No, no digas eso. Este es mi castigo, Luz. No. Este es mi castigo por todo el mal que hice. Eso no es lo que hace. ¿Instituto Grimbar? Sí, hola. Habla la secretaria del doctor Lazzarreta. Llamaba porque quiero pedir una información de una paciente que tuvo un trasplante. Isabel Salvatore. ¿Quién es? ¿Marita? No, ella... Ella en este momento está de vacaciones. Habla Nora. Ah, ¿qué datos necesitas? Necesitaría el nombre y el tipo de sangre del donante. Es para pasarlo a un registro nada más. ¿Qué paciente me dijiste? Isabel. Isabel Salvatore. Espera un momento. Hola. Acá tengo la ficha. El donante tiene grupo B, RH negativo. No. No, no puede ser. Pero sí. ¿Estás segura? Porque no... No, no puede ser. Pero sí, lo estoy viendo. Sí, estamos hablando del mismo donante, de Amador, Heredia, ¿no? Sí, sí, es Heredia, pero no Amador, es Lázaro. Lázaro. Heredia, Lázaro. ¿Necesitas los datos? Hola. Los míos. ¿Están los datos? Muchos. No. 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 ¡Gracias!